¿Cuánto gana un profesor en México? Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. En Cuba toda la educación es pública, aunque bueno, es bien sabido que muchos profesores han abandonado este sector para dar clases particulares o privadas por su propia cuenta en todos los niveles de enseñanza que existen. Yo estudié mi licenciatura en filosofía en la Universidad de La Habana, la universidad más antigua, la universidad más importante y prestigiosa del país. En esa casa de altos estudios me gradué e inmediatamente, bueno, después de vencer algunos obstáculos obtuve una plaza como profesor universitario. Es algo que he contado a detalle en otro video. Las condiciones de vida, dígase salario, autonomía universitaria y otros factores en sentido general no son nada favorables para un profesor universitario en Cuba. Por esas y muchas otras razones decidí continuar mis estudios de maestría y doctorado en México. Y aquí sí hay una significativa razón. Mientras que en Cuba no me hubiesen pagado estos estudios, en cambio en México recibo una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Aunque en México existe la educación pública y la educación privada, en mi caso he venido vinculándome con la pública en ambos posgrados. Aunque también he tenido contacto en mi condición de profesor con la educación privada. Sencillamente porque existen ambas opciones y uno puede elegir. Hoy me encuentro en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la institución más importante del estado de Michoacán, lugar donde actualmente pertenezco y me encuentro concluyendo mi doctorado en filosofía. He lanzado para este video la siguiente pregunta. ¿Vale la pena ser profesor universitario en México? Acompáñenme para juntos encontrar algunas respuestas. La primera pregunta que podríamos formular es la siguiente. ¿Qué grado académico necesita un profesor para ser contratado por una universidad? Bueno, varía realmente mucho. Depende del tipo de contrato, el tipo de... Realmente en la... Sí, entre los profesores hay muchas distintas modalidades. Es muy distinto dar clases por hora a dar clases de tiempo completo, profesor investigador. En general para dar clases por hora es suficiente la maestría, a veces incluso la licenciatura, es decir, un grado superior al que se va a impartir. Si son clases de maestría, pues obviamente la maestría o de preferencia el doctorado. Este, generalmente para posiciones fijas de profesor investigador suele ser grado de doctorado. Sabemos que acá en México al haber mucha competencia entre universidades públicas, privadas, hay muchas opciones. A veces los profesores no consiguen una plaza fija, sino que son contratas por hora. Ahora, pregunto lo siguiente, ¿qué se necesita para conseguir, cuánto cuesta conseguir una plaza fija? Realmente pues es mucho de fortuna, porque por poner un ejemplo yo... Bueno, primero hay plazas por hora, hay luego contratos por hora que no son fijos, y luego de tiempo completo también hay, digamos, temporal o permanente. Entonces la fija generalmente es una plaza que se obtiene después de estar mucho tiempo con una temporal, de tiempo completo. Yo por poner un ejemplo para... Yo tengo una plaza ahorita temporal, que en principio tengo que reconcursar en algún momento para que se vuelva definitiva. Pero antes de obtener esta plaza concursé nueve veces, entre una solamente aquí en la Michoacana, en la UNAM varias veces, en Estados Unidos, en varios lados. Entonces no es muy difícil si uno, digamos, está dispuesto a trabajar en donde salga el trabajo. Lo que creo que sí es difícil es elegir, digamos, la ciudad donde uno quiere radicar y ahí conseguir trabajo o la universidad. Un poco por la experiencia que conozco de otros amigos que, no sé, tienen una vida personal, pareja en algún lugar, donde estudian el doctorado, donde hacen un postdoctorado y buscan quedarse en ese lugar, generalmente es muy difícil. Pero dado que también hay mucha movilidad y mucha, digamos, apertura para contratarse en distintas universidades, si uno no está fijo en obtener el trabajo en la universidad que tiene en mente, en la ciudad que tiene en mente, realmente hay posibilidades. ¿Por qué elegir una universidad pública para desempeñar la profesión? Bueno, en primera instancia porque yo creo en las universidades públicas. Yo mismo me formé en la UNAM, que es una universidad pública. Creo que en México en particular, pues son las principales instituciones de desarrollo social y de movilidad social. Y en ese sentido, la principal razón por la que elegí estudiar, perdón, bueno, sí estudiar y luego trabajar en una universidad pública, pues es esa convicción. Al mismo tiempo, también las universidades públicas tienen más posibilidades para la investigación. Las universidades privadas generalmente ofrecen contratos, cuando son de tiempo completo, más cargados hacia lo administrativo, con cierta mezcla de docencia, pero por lo general los trabajos, digamos, el tiempo completo allí suelen ser administrativos. Normalmente quienes trabajan en las privadas, yo mismo trabajé en las privadas mucho tiempo, más bien trabajan en distintas universidades al mismo tiempo, van cumpliendo, digamos, su salario a partir de distintas horas que dan en distintas universidades. ¿Cuáles son las condiciones laborales de una universidad pública? En este caso, la Universidad Michoacana. ¿Qué condiciones reúne? Bueno, las condiciones de igual manera son muy variables, porque depende de en qué condiciones se imparten clases o se labora allí. Para las de tiempo completo, hay ahí algunas dificultades a veces en las condiciones laborales, porque antes de obtener la definitividad, generalmente uno está varios años temporalmente, o sea, digamos, en calidad de plaza temporal, y luego no es muy cierto si es posible renovar o no renovar, en general se suele dar, pero digamos que, mientras que por un lado las condiciones de salario y de prestaciones suelen ser buenas, lo que suele ser un poco más difícil es la estabilidad laboral. Una vez que se tiene una plaza ya definitiva, digamos, de perpetuidad prácticamente, pues ya las condiciones laborales son muy buenas. Esta es una pregunta importante, porque yo fui profesor en Cuba, he sido profesor en México. En Cuba el salario es extremadamente bajo, aunque actualmente ha aumentado, igualmente los precios aumentaron y sigue siendo lo mismo. ¿Cuánto gana un profesor en México? Sí, como todo mucho en México y como lo que ya he venido indicando, es realmente sí extremadamente variable. Puede ir desde, realmente los sueldos por hora suelen ser, al menos en humanidades, bastante bajos. Con doctorado en la Ciudad de México, que es donde se suele pagar un poco más, en las privadas suelen rondar los 150 pesos la hora, pero pues muchas veces es difícil completar suficientes horas para vivir de eso. Generalmente quienes tienen doctorado en México y imparten clases, buscan hacer algún postdoctorado y complementar, dar algunas horas de clases, las más que puedan dentro de lo que les permite la propia beca doctoral, que tiene restricciones, y complementar el salario con eso. Pero bueno, también hay posiciones de tiempo completo, posiciones fijas. Ahí los sueldos suelen ir, son igual muy variables, porque el sueldo en principio ahí en papel tiende a ser bajo, pero en la realidad cambia. Al menos en provincia creo que andan en papel entre 8 mil y 14 mil, 15 mil al mes, pero suele ser más del doble ya con prestaciones y con otros pagos adicionales. Y pues siempre hay como otros sistemas de estímulo, está por ejemplo el Sistema Nacional de Investigadores, que depende también de Conacyt, y ahí, digamos, dependiendo del número de publicaciones, la calidad de las mismas y cosas de este estilo, hay una suerte de sobresueldo que en este caso paga el gobierno federal. Yo en Cuba nunca conocí el tema de los aguinaldos y demás prestaciones. Lo único que daban era una famosa javita con algunas cosas de aseo personal cada mes, que había que hacer un pago módico por estos productos. Pregunto por eso, ¿cuáles son las prestaciones de un profesor universitario en México? Sí, bueno, las prestaciones en general, sí, el aguinaldo, que es una prestación que hay para todos los trabajadores en México, que se supone que es como reparto de utilidades, bueno, en este caso pues no es un reparto de utilidades, pero es una cantidad que se suele pagar antes del fin de año. El aguinaldo por ley entiendo que son 15 días, pero por ejemplo en la Universidad Michoacana, que ahí es una excepción respecto de otras universidades, es muy generoso, son dos meses de sueldo adicionales, esa es una prestación muy buena. Por otro lado hay, pues también para los que tienen plazas definitivas, pues jubilación a los 20 años, que también creo que es a los 20 años de trabajo. Creo que eso es también en cierta forma excepcional en el contexto de México, en cuanto a que generalmente se requiere más tiempo y a veces hay límites de edad, pero bueno, es una prestación que hay en todas las universidades públicas, el que hay jubilación. Entiendo que a los seis años también de trabajar en plaza fija, hay derecho a un año de sabático, que es un año que uno puede dedicarse a actividades de investigación, pero sin las carga docencia, sin la cuestión administrativa, sin trabajo administrativo, y puede percibir su sueldo íntegro y pues hacer una estancia de investigación tipo postdoctoral aquí mismo en el país o donde lo deseen. Son creo que las principales. Un tema que siempre defendí en Cuba fue el tema de la autonomía. Pregunto por eso. ¿Podemos considerar que existe autonomía en una universidad pública en México? ¿Siendo profesor, uno tiene autonomía? Bueno, autonomía universitaria depende de las distintas universidades, pero en general en México tienden a estar muy vinculadas también con los poderes políticos, con ciertas fuerzas políticas, sobre todo las de provincia, es decir, las estatales. A veces hay algunas excepciones, por ejemplo, en principio se supone que la UNAM es más autónoma, siempre hay vínculos con la clase política, pero pues al menos en principio tienen más margen de autonomía. La Michoacana, digamos en lo administrativo, sí suele ser muy, por lo que percibo, muy dependiente del gobierno del Estado, aunque en principio y reglamentariamente se supone que es autónoma. En cuanto a la libertad de cátedra o a la autonomía como profesor, ahí sí yo creo que es plena y creo que por lo que he logrado percibir en la mayoría de las universidades de México públicas, en las privadas suele ser parecido, excepto hay algunas privadas de biología religiosa muy marcada, donde ahí puede haber más limitaciones a la libertad de cátedra, pero en las públicas por lo general es, digamos, irrestricta, en el sentido de que uno imparte una materia, pero dentro de eso tiene mucho margen y pues puede con libertad de cátedra hablar de los temas que considere pertinentes. Claro, mientras no falte el respeto desde luego a colegas o estudiantes o cosas por el estilo. Dificultades. ¿Cuántas dificultades enfrenta un profesor en Cuba? Yo enfrenté muchísimas dificultades, en sentido general las enfrenta todo profesionista, porque no alcanza el salario a veces ni para comprar un refresco. Es triste, lamentable la situación. ¿Cuáles son las dificultades en sentido general que enfrenta un profesor en México? En realidad, pues sí, yo creo que las mayores dificultades a veces provienen de la desigualdad entre los estudiantes. Hay mucha desigualdad en cuanto a los rezagos educativos que en algunos casos traen, en otros no, y a veces armar programas o armar cursos que en cierta forma les puedan servir a todos, tomando en cuenta esta gran desigualdad, puede ser algo de lo más desafiante. Creo que todas estas preguntas nos han permitido dar respuesta a nuestra pregunta inicial, pero considero importante volver a ella. ¿Vale la pena ser profesor especialmente de filosofía en México, en una universidad pública? Sí, bueno, yo diría que absolutamente vale la pena si a uno le apasiona la materia que imparte o que investiga, en este caso la filosofía, para alguien que tenga pasión por la filosofía, pues es algo que definitivamente y sin lugar a dudas, a mi juicio, vale la pena. Si, digamos, si es buscar el trabajo porque se piensa que el trabajo es bueno, pero no hay realmente el interés por la materia, puede dar ese tipo de actitud muchas decepciones, porque realmente yo creo que sí, gran parte de las condiciones laborales, es gran parte de los desafíos que uno enfrenta, pues dependen de la fortuna y como he querido un poco exponer, son muy desiguales. Yo tengo colegas con condiciones similares, formativas a la mía, que les va muy bien y otros que les va muy mal, y realmente es una suerte de volado, a veces no depende completamente de uno. Pero pues todos, en la medida en que les apasiona la filosofía, pues están muy contentos. Bueno, quiero agradecer especialmente al Dr. Esteban Marín, muchas gracias por su presencia, por haber colaborado con el canal, ha sido un gusto tenerlo por acá, doctor. Sus comentarios, su experiencia de vida como profesor, muchísimas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias, Michel, y pues mucha luz al canal, es un gran canal, gracias por la invitación. Pues gracias, doctor. Bien, amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Me gustaría saber todas sus opiniones, como siempre, la pueden plasmar en la caja de los comentarios. Profesoras, profesores de todos los niveles de enseñanza en México, pueden hacérmelo saber. Ustedes saben que eso siempre permite el intercambio de ideas y nos enriquece a todos muchísimo más. Nos despedimos desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. A un lado tenemos el Instituto de Filosofía. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.